El dirigente de oposición Richard Mardo visitó la comunidad de San Vicente en el estado de Aragua, señaló que para él es una misión recuperar dicha comunidad. Mardo señaló que desde la Asamblea Nacional van a luchar por lograr que esta comunidad vuelva a ser la primera zona industrial del país. Destacó que la lucha es por crear condiciones y seguridad para que exista inversión privada que le permita a la gente tener un trabajo digno y con posibilidades de progresar. Queremos cambiar desde la Asamblea Nacional los titulares de prensa que son de violencia, queremos cambiarlos por titulares de prensa donde Aragua es el mejor estado del país en deporte, nosotros vamos a seguir aportando. Aseguró que cree en los deportes y esto es una promoción de vida, confían en que lograrán el cambio para San Vicente.